Le vamos a dejar un homenaje a la mano derecha de Luis, ex mano izquierda, de lengua confusa y de pelo de chusa. Fuerte el aplauso para recibir a la senadora Graciela Bianche. Muy buenas noches. Aprendimos a quererte. Por tu tacto y tu cintura, tu sintaxi y tu dulzura, tu cariño por el frente. A vos querida Graciela, abogada y senadora, escribana y profesora, y hasta vicepresidenta. Ella fue la más votada, de la lista más votada, del rejunte más votado. Se llama coalición. Increíble resultado. Y así se guarda su banca, y aunque nadie se la banca, la Grace tiene flor de coche y tuitea por las noches. Tuitear es su vicio, tuitea contenta, tuitea a las 10 y a las 4.40, tuitea de noche y aprieta los dientes. A mí está tomando la del presidente. ¿Perdón? ¿Per-dón? No se pueden hacer chistes con el presidente y la droga. ¿No escucharon lo que dijo Álvaro Delgado? Hay líneas que no se pasan. Cada uno tiene la suya. Yo conozco muy bien a esta murga. Estos son los que le cantan la retirada a Tabaré Vázquez. No, Mabel, esos son los diablos verdes. Ah, ustedes son los que le cantan la retirada a cualquier cagada, ¿cierto? Ya me acordé. ¡Respeto! Vine de cartera hoy, porque Luis Alberto Heber dijo que por suerte volvieron las carteras a las calles porque creció la seguridad. ¡Qué genial! Eso es lo que le enseñan en los bachilleratos artísticos, ¿vieron? ¿Y ustedes qué van a cantar? ¡Tupamaros, Astor y Bergaristas, Pichones del Boca Andrade! Hay cosas que el Boca Andrade no podrá entenderla nunca. A Graciela no le hable como un obrero del Zunca. No te comas malas ese, papá, porque eres persona pobre. Y si te come la H, da igual, porque ya ni la conoces. No, ¿cómo que no? A ver, se escribe con H, con H del verbo abrir. Ah, pero usted es profesora de idioma español también. No, pero es como si lo pusieras, ¿eh? Vamos a hacer una auditoría, porque a mí me encantan las auditorías, me excitan las auditorías. A mí me gusta perseguir, preguntar, como hice con la profesora Mabel Abril. Abel Mayo es. Mayo, abril, septiembre, todo frente a plistas. Es una neurona en la cabeza. ¿Qué? ¡Sácamela, sácamela, 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 sácamela! Ya entendí, ya entendí o mal. Voy a pedir, por favor, que pasen para acá adelante las tres personas que se están escondiendo atrás del coro, por favor. Pasen para acá, chiquilines, por favor. Vamos a comenzar con la auditoría a la cuerda de tambores de queso dambo. Pero no sé qué queso son ustedes. Todo vestido de marrón debe ser quesorete. Voy con la primera pregunta. ¿Usted a qué edad le contó a sus padres que era platillera? ¿Usted, cuando su señora estaba embarazada, le tocaba el bombo? ¿Es verdad que el redoblante es más rico que el bombo? Porque el bombo tiene un palo y el redoblante dos. ¿Es cierto que a usted la pusieron a tocar los platillos porque canta como el culo? ¿Es verdad que en esta murga no le pagan a los letristas? Porque yo le doy letra en Twitter todos los días y a mí no me dieron un peso, te digo. Voy a ir a denunciar a GADU. ¿Ya es lo que significa a GADU? Ay, Graciela, algún día ubicate. Yo sé por qué la fundé yo a GADU. Última pregunta para la batería. ¿Es verdad que ustedes tres en todos los tablados tocan con esa cara de culo? ¿Qué? ¿Me están haciendo un paro? Luis, Luis. Hay gente en Fenapes en la murga. Hay gente en Fenapes. Está todo el carnaval lleno de gremialistas. Yo sé por qué yo fui gremialista. No se me nota, pero fui gremialista. Hace 15 años que vienen adoctrinando. Politizaron la universidad. Politizaron el carnaval. Van a votar rosado ahora. Yo estoy diciendo que juegue Uruguay. Va a escuchar a todo el mundo cantar. Soy Celeste. Soy Celeste. Yo conozco muy bien a la gente de carnaval. ¿Saben por qué? Porque yo fundé la EPU. En 1952 yo estaba sentada ahí tomando whisky con todos los viejos. Dos años tenía yo y estaba ahí. Chupi, 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 chupi. Agarré unas que las ciudadanas que andaban tiradas. Le dibujé el logo a la de la EPU. Precioso me quedó. Porque Graciela siempre estuvo ahí. Estuvo ahí. Nació Sarabria y ella estuvo ahí. Estuvo en la batalla de las piedras. Estuvo cuando se inventó la rueda. En el rival Graciela estuvo ahí. Estuvo ahí. ¿Qué, qué? ¡Graciela! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Se durmió! Fuerte. Y sí, los blancos son muy de los piedos. Se no durmió Graciela Bianchi. Y la verdad que no da pena. Va a vacunarse esa cora. Y le tocó el ante la arena. Antes que Bianchi se despierte. No sabe en dónde vive Glenda. Para que venga y que le avise. Que nunca va a ser presidenta. Graciela sigue ahí durmiendo. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima. A despertarla con un beso. Me están llamando. Voy arrancando. Mi esposa está pariendo. Yo no me animo porque tengo mal aliento. Dale tranquilo. Yo traje unos mentos. Está chispeando y dejé la ropa colgada. No vamos yendo. Tenemos pijamada. Con tapabocas yo capaz que me animaba. Me da cositas porque se le cae la baba. No da pa' darle un beso que no es consentido. No, no, claro que no, María Luz. Pero pensá, porque tenemos que terminar con el espectáculo y alguien lo tiene que hacer. Por la murga o que sea. Ah, ahí se transforma en un beso consentido. Voy, eh. Llega de acá, que está haciendo tu pamara mugrienta. Llega de acá. Que yo no necesito que nadie me despierte con un beso porque mi único príncipe es Luis Lacalle. Yo fundé todas las cosas que existen en este universo. Yo fundé la luna también. Cuando Neil Armstrong llegó a la luna yo se había clavado una bandera en la 404. Por eso la luna es blanca. Yo fundé el teatro de verano. Yo soy la madre de Ramón Collayo. Me llevan, pero todavía le quedan tres añitos a aguantarme, eh. Agárrense de lo que puedan. Ay, me guincharon el auto. La puta que los parió.